Irene, I hand it over to you, welcome to Leonard's birthday party, and vamos a hablar español. Muy bien, gracias. Gracias, pues vamos a empezar. Armando, querías empezar presentando. Vale, pues sí. Bueno, pues bienvenidos a todos y bueno, como la mayoría ya sabéis, hoy era el cumpleaños de León Aror y entonces desde arriba pues se decidió hacer el día de la inmortalidad física coincidiendo con el día de su nacimiento. Y bueno, como sabéis muchos, pues León era un apasionado de la inmortalidad y bueno, todo esto le llevó a viajar a la India en busca de yogis inmortales. Él decía que leía todo también sobre la inmortalidad, aunque no conocía ninguno de los autores vivo, pero se leía todos los libros de inmortalidad. Y bueno, pues hoy tenemos, somos nueve personas que vamos a exponer unos temas sobre la inmortalidad. Tenemos a Irene, que Irene y yo vamos a dirigir un poco este encuentro. Y está también Silke, que la hemos invitado, a Vicente Domínguez. Está también Mavi Carreres. Bueno, y así iremos dando paso a las personas para que vayan también exponiendo, pues bueno, este concepto y esta filosofía de la inmortalidad física, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Irene? No, de momento no, ahora hablaré. Bueno, pues, ¿qué te parece si arrancas tú, Irene, entonces? Tú querías hablar de los tres factores de la inmortalidad física. Sí, 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 tal como lo explicaba Leonard, hablaba de tres factores a tener en cuenta cuando pensamos en inmortalidad física, ¿no? Entonces, bueno, antes que nada, bueno, comentar que más o menos tenemos diez minutos por orador y voy a tratar de ceñirme a estos, ¿no? Primero voy a hacer una breve introducción comentando que Leonard también diferenciaba, y es importante, entre longevidad e inmortalidad física. No es lo mismo. Él decía que consideraba a una persona inmortal a partir de los 300 años, que yo siempre le preguntaba, ¿y por qué 300 y no 200, no? Y bueno, decía, bueno, ¿por qué no? Pero preparándome de nuevo esta charla he llegado a la conclusión del por qué, el por qué consideraba a los 300 años. Y os voy a explicar. O sea, una persona longeva se considera oficialmente longeva cuando puede presentar tres documentos que acrediten su identidad. Tres documentos oficiales. Entonces, la persona oficialmente más longeva del mundo ha sido Jean Calment, una francesa con 122 años, y actualmente la que detenta este honor de ser oficialmente la más longeva es Kanetanaka, una japonesa de 118. Pero en la década de los 30, 1930, la revista Time y el periódico New York Times hablaron de un chino que había vivido 256 años. Como una persona que había nacido, parecía ser en 1677 y muerto en el 33, 1933. No sé, no creo que tuviera esos documentos oficiales, pero sí que el hecho de salir en estos periódicos de prestigio, pues bueno, alguna base debía tener, ¿no? Entonces, también han habido registros médicos chinos que han hablado de personas que han superado esta edad de este hombre que se llamaba Li Qin Yuan, con Y, y se puede encontrar, por cierto, en la Wikipedia. ¿Vale? Entonces, estos registros médicos chinos hablan de personas que incluso han llegado a los 300 años de edad. ¿Vale? Entonces, ahí está el límite que decía Leonardo a partir de 300 años ya se consideraba una persona inmortal. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar a partir de este concepto de lo que es inmortalidad física. Comentar que los alquimistas, pues han habido alquimistas en distintas tradiciones, en búsqueda de la inmortalidad física. Vinculada a la espiritualidad también. Vamos a ver que actualmente ya no necesariamente se vincula, según los últimos estudios científicos. Entonces, en Europa también hay la tradición o la tradición de un inmortal, o al menos una persona a la que se consideraba inmortal, o muchas personas consideraban inmortal, que era Saint Germain. También habréis oído hablar de él. Y Leonard decía que en la tradición occidental habían habido decenas de inmortales. De hecho, la Biblia menciona a cinco. Pero que en China habían centenares, habían habido o habían centenares de inmortales y en la India miles, de los cuales Leonard conoció unos cuantos. Ahora no recuerdo si siete o ocho, creo que ocho, pero no estoy segura. Entonces, aparte de estas culturas, también han habido culturas nativas, como los kero, que también tienen sus inmortales físicos. Entonces, se trata de elevar la frecuencia del cuerpo hasta que el cuerpo sea un cuerpo de luz. Y esto también puede comportar lo que se llaman los SIDIs, las capacidades como la teletransportación, etc. Hoy en día ya se empieza a hablar de inmortalidad física también en los periódicos más habituales. Pero, como decía, desde el punto de vista de la ciencia, hay una universidad que se llama Singularity University en Silicon Valley, que está patrocinada por Google, la NASA y Microsoft, que está estudiando científicamente la posibilidad de vivir hasta cuando queramos. Es decir, conseguir la inmortalidad física. Y hablan de que vamos a presenciar en las próximas décadas la muerte de la muerte, porque consideran que el envejecimiento es una enfermedad. Todo esto desde el punto de vista ya científico y no espiritual. Entonces, ahora vamos a hablar rápidamente, mencionar estos tres puntos hecha esta introducción. Uno es la filosofía de la inmortalidad física, la otra la psicología y la tercera la fisiología de la inmortalidad física. Leonardo hablaba de la filosofía de la inmortalidad física en el sentido de que había que cuestionarse la muerte, cuestionarnos todo, cuestionarnos cualquier creencia que tengamos. Incluso la muerte, que parecía que era como lo más inamovible de todo. Pues él ya desde la década de los 60, pues ya se la estaba cuestionando. De hecho, ya habían autores que hablaban de la inmortalidad física y como decía Armando antes, Leonard se había leído todos los libros y decía, algunos de ellos, algunos de los autores ya habían muerto. Y bueno, pues que solo con hablar de inmortalidad física uno no puede probar que es inmortal, sino que lo probamos cuando demostramos lo contrario. Pero es bueno cuestionarse para ampliar la mente. Y esto genera energía creativa, diríamos que nos libera del victimismo y del estrés y nos hace como darnos cuenta de que tenemos tiempo, salir de esa prisa. Entonces, bueno, pues en este sentido también comentaba, todo el mundo debería haber escuchado la palabra inmortalidad física al menos una vez en la vida, para cuestionarse la muerte. Y por ejemplo, hay autores como Edward Ponset, que algunos de vosotros seguramente conocéis, habéis oído hablar de él, que él también decía, bueno, yo soy inmortal, nadie me dice que me tengo que morir. Y también en este sentido, recomendaros una entrevista de Iñaki, que hizo Iñaki Gabilondo a José Luis Cordeiro de esta Singularity University, que habla justamente de esto que comentábamos antes, de estos estudios científicos que se cuestionan ya la muerte, que están hablando de la muerte, la muerte. Vale, esto en cuanto a filosofía de la inmortalidad física. Me quedan unos pocos minutos, porque he empezado un poco después de las ocho. Entonces, la psicología de la inmortalidad física habla de sanar la mente emocional, sanar todos los programas emocionales, emociones tóxicas y creencias que nos resultan limitantes y perjudiciales. Entonces, también se trata de desarraigar la pulsión de muerte que hemos heredado de nuestra familia, incluso de la sociedad. Por ejemplo, las adicciones, los hábitos nocivos, el autosabotaje, todo esto tiene que ver con vencer esta pulsión de muerte y, por lo tanto, conectarnos con esta mente emocional sana. Leonardo hablaba de que la sanación de la mente emocional tarda entre 50 y 100 años, aproximadamente. Y comentaba que para mejorar la calidad de nuestros pensamientos y creencias debemos aplicar tres principios. Estamos hablando todavía de la psicología de la inmortalidad física. Uno es el principio de análisis. ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Qué es lo que he estado pensando que me ha creado esta realidad? Otro es el principio de la autosugestión. ¿Qué es lo que debería pensar para cambiar esto? Y el otro, el tercero, el principio de las metas. ¿Qué es lo que quiero pensar para crear lo que realmente de forma consciente quiero crear en mi vida? Bien, pues vamos a ir ahora a la fisiología de la inmortalidad física. Sé que los otros ponentes van a también a tocar estos temas y ampliarlos, es decir, que vamos a poder profundizar más. Entonces, la fisiología de la inmortalidad física es adquirir la maestría de los procesos biológicos, cómo renovar el cuerpo y mantenerlo en salud. Entonces, hablaba Leonard de la importancia de los cuatro elementos que están ya dentro de nuestro cuerpo y que se trata de armonizarlos. De hecho, las medicinas ayurvédica, china, etcétera, también contemplan los elementos para la sanación de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Entonces, también hablaba Leonard, y es importante, sanar las enfermedades terminales transmitidas por la familia. Y no solo diría por la familia, sino también todo el aspecto transpersonal. Por ejemplo, vidas pasadas. A veces podemos conectar con memorias de vidas pasadas, que no son nuestras, pero que tienen mucho impacto en nuestra psique y nos están condicionando. Evidentemente, mantener un estilo de vida saludable y limpiar la polución energética emocional. Hablaba de limpiar nuestra polución energética emocional más rápido de la que nos ensuciamos. Ese es el juego. Aprender a realmente limpiarla y no irla acumulando. Esto tiene que ver con la fisiología de la mortalidad física para mantener el cuerpo saludable. Y aquí me quedo. Muchas gracias. He ido muy deprisa, pero quería transmitir todos estos conceptos y queda grabado para quien quiera escucharlo más lentamente. Gracias. Gracias, Armando. Y he cedo la palabra. Gracias a ti, Irene. Has hecho muchas cosas ahí en muy poco espacio de tiempo, pero muy interesante. Has sintetizado ahí todas estas tres partes que Leonard definía la inmortalidad. Muchas gracias. Y bueno, sí, tenemos más o menos hasta las nueve y media para que no se haga demasiado largo. Y entonces, bueno, vamos a pasarle ahora la palabra a Silke, que está en Tenerife. Silke es renacedora también desde hace años. Tiene ahí su propia escuela de Ribergín y, bueno, siempre también se brinda a participar en estos encuentros. Muy buena, Silke. Hola. Hola, Néstor, Tenerife. Y Neiro también, Tenerife, ¿no? Hola, Neiro. Los canarios. Los canarios. Pues, y me encanta ver todas estas caras y nombres conocidas y queridas, así que es maravilloso compartir. Bueno, pues, lo importante para mí se crea como una especie de deporte de cazar pensamientos, ¿no? Pensamientos limitantes. Una cosa, Silke, perdona, que no dije tú, en lo que te querías basar un poco, que es el título, ¿no? Que me has dado, que es el poder de la mente en las ganas de vivir, más o menos, ¿no? Era lo que me habías dicho, ¿verdad? Claro. Claro. En realidad todo tiene que ver con las ganas de vivir, ¿no? Porque si yo, ¿para qué quiero ser inmortal si no disfruto de mi vida? ¿Vale? Y para eso tengo que crear hábitos, hábitos que dentro de ellos es lo que acabo de decir, ¿no? De cazar los pensamientos, de cazar los pensamientos que no me hacen vivir una vida plena, las que me limitan en mi expresión, en la vida. El tema del victimismo, por ejemplo, pensamientos que me hacen sentir, pues, como es muy habitual en nuestra sociedad. Pensamientos que me, que no apoyan ni por el divino, sino más bien que me llevan al victimismo. Entonces ahí hay que tener mucha atención, poner en esto, ¿no? Porque eso ahí caemos, creo que todos, de vez en cuando. Y siempre es muy importante ser conscientes de esto. Y crear hábitos que renovan nuestra energía, como trabajar con, por supuesto, respirar. Una de las cosas que siempre creo que es básico y a veces he visto que hasta los renunciadores fallan de respirar a menudo. O sea, si no es cada día, por lo menos cada dos días. O sea, tener realmente un hábito de respirar. Porque he visto que muchas veces, pues, damos un montón de excepciones, pero no recibimos. Y yo creo que es una de las cosas básicas de renovar nuestra energía. Y el trabajo con el fuego, por supuesto, y bueno, Armando, cuando estaba en mi casa, ha sido, pues, para mí el trabajo con el fuego básico, cada día. Yo estoy haciendo agniotra, estoy haciendo las pies torrandas del malar, con el Omnameshivaya, con el fuego. Y si puedo, por la noche también hacer un fuego en mi casa, que vivo en la naturaleza. También es muy importante para poder hacer las prácticas y tener una energía lo más pura posible. Trabajo con el agua, yo me meto cada mañana en agua fría. He estado también trabajando con Wim Hof. Y la verdad que eso también me ha apoyado mucho en el rebirthing. Trabajamos mucho con el agua fría, ¿no? Dando sesiones en agua fría. Sabemos que eso libera el miedo. Y liberar el miedo es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Entonces, para mí, por eso, el agua fría, maravilloso. Tengo una piscina que no la caliento durante el invierno porque aprovecho ese impacto de agua fría para mi salud. Y también para mis clientes, para los trabajos. Y ahora me acuerdo de algo que se dijo en el libro de Leonardo, que antes lo leyó Hayke, que esto no es para gente, como era la palabra en inglés, era, ya. Qué bueno eso, Española, hay que... Exactamente, que esto es para gente valiente. Y exactamente, la vida es para gente valiente. Con miedo no llevo muy lejos, ¿no? Yo creo que, sobre todo en estos tiempos, lo vemos más claro que nunca. Así que eso es lo que recomiendo para realmente tener valentía en la vida. Para realmente vivir tu vida a la manera que tú la quieres y tú la eliges. Y lo último, pues, es el tema del cuerpo. Yo he elegido el Ashtanga Yoga, que es un yoga que es bastante intenso para el cuerpo, pero me da mucha fuerza y mucha energía. Yo hago esto por la mañana y tengo una capacidad de avanzar lo que sea. Y para mí eso es muy importante. Para mí eso es básico. Yo necesito un cuerpo que me responde, que me lleve y que pueda hacer lo que yo quiero hacer. Porque si yo no tengo un cuerpo con el que pueda hacer las cosas que yo quiera hacer, y no tengo fuerza, no tengo flexibilidad, pues no voy a tener muchas ganas de estar en ese cuerpo. Entonces, eso es para mí un trabajo básico. Trabajo entre comillas, porque es placentero. Que no sea la palabra trabajo. Un disfrute de mantener mi cuerpo alegre y feliz. Eso es para mí la inmortalidad. Muchas gracias, Silke. Me venía escuchándote también cuando hablabas de cuando yo estaba en tu casa, que hacíamos fuego todas las noches, y por las mañanas con el Acni Otra, me venía también la importancia de la comunidad espiritual. Tener personas afines, que tengan una misma filosofía de prácticas, para a veces apoyarse unos con otros. Cuando uno está un poquito más flojo, digamos, en las rutinas, pues siempre te viene bien la comunidad para apoyarse. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a dar ahora paso a Vicente Domínguez, desde Euskadi, que nos va a hablar. Vicente Domínguez es renacedor y también tiene allí su escuela de reversing en Euskadi. Y bueno, tiene algún libro publicado también, creo que es de Alimentación y Emociones. Y bueno, él nos va a hablar de la filosofía inmortalista en la vida cotidiana. Muy buenas, Vicente. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hello, Heike. Y gracias, sobre todo, a la organización de este encuentro, de estos comentarios, para poder transmitir un poquito más. Gracias, Heike. Gracias, Irene. Gracias, Armando. Y a todos los ponentes y los que participáis. Y bueno, pues también celebrar. Yo con Leonard tuve la oportunidad de estar pocas veces, coincidimos pocas veces, pero realmente siempre he tenido una buena sensación con él. Y me parece bonito el celebrar su cumpleaños en este formato de la inmortalidad. Y bueno, pues sí que he elegido esta parte de la inmortalidad, que ha sido filosofía inmortalista en la vida cotidiana, porque es una parte que a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Qué hacer con esto de la inmortalidad? Pues Irene, me ha encantado toda la exposición de la información. Yo tengo una parte muy científica en mi cerebro y me encantan todas esas estudios, investigaciones estadísticas y datos, ¿no? Entonces, felicidades, porque además yo creo que lo has transmitido rápido, pero muy bien y claro, ¿no? Así que genial. Y bueno, pues en esa línea, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con la inmortalidad? No me muero, ¿no? Como decía Armando también sobre los libros que leía Leonard, la mayoría estaban muertos. Pero ¿qué pasa con cada día que vivimos? ¿Qué hacemos cada día que vivimos? ¿Cómo vivimos esa parte? Yo me acuerdo que a mi hija, cuando era niña, le decía en alguna situación, le comentaba, bueno, yo es que soy inmortal mientras no se demuestre lo contrario. Y claro, ella se ponía a veces hasta nerviosa y decía, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Y sí que es cierto que con los años yo me he dado cuenta de que a mí lo que me enseñaban y me transmitían, yo vengo de una familia muy religiosa, y me transmitían era la muerte. De lo que se hablaba era la muerte y esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba bien, no lo digo como crítica o juicio, pero también está esta parte, que es la que yo he querido abordar hoy. Esta parte me estoy refiriendo a esa filosofía de que la realidad es que hoy estoy vivo. Hoy estoy viva. ¿Qué quiero hacer con ello? ¿Qué estoy haciendo con ello? ¿Cómo estoy gestionando esa parte que es la realidad que yo estoy viviendo? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, uno de los puntos que yo introduzco es la respiración, por supuesto, porque sin la respiración, yo a veces comento en mis cursos, en mis seminarios, a mis clientes, y les digo, si hay una persona ahí, te dicen que está muerta, y yo, ¿en qué nos diferenciamos? Y a veces no me responden y me preocupo, y me asusto incluso, si no se ve una diferencia, pero básicamente la diferencia es que no hay respiración. Entonces, esa parte para mí es como muy importante, por eso me conecta mucho el trabajo del reversing y de la respiración con la inmortalidad, porque al final es lo que básicamente marca la diferencia de estar vivo, de estar viva. Y esta parte me lleva también a la que realmente vivimos y nos va afectando en nuestra vida, y es la parte de los pensamientos. Los pensamientos están de continuo con nosotros, los pensamientos están acompañándonos de continuo, pero los estamos gestionando nosotros en nuestra vida cotidiana, porque vamos dejando que nos invadan pensamientos que a veces no son ni nuestros. Yo lo veo en muchos momentos, vamos viviendo una época también, donde los pensamientos se están dejando invadir por los entornos que nos rodean, las noticias incluso. Yo veo a la gente con una ansiedad, pero cuando les pregunto por su entorno más cercano, está todo bien. Y entonces es como mejorar y trabajar con los pensamientos en la capacidad de, yo soy la persona que tengo la capacidad de pensar, yo soy el que puedo pensar, yo soy el que quiero pensar, de qué manera quiero pensar. La realidad de mi vida en este momento es que estoy vivo, cuánto tiempo le estoy dedicando a eso y cuánto tiempo estoy dedicando a otros aspectos que no son realmente lo que yo estoy viviendo, sino que pueden ser de otras personas. Y esa parte me lleva también a otro aspecto que me quería también poner dentro de lo que es la vida cotidiana. Así como de alguna manera los pensamientos están permanentemente con nosotros, también las emociones están ahí de continuo con nosotros. Y muchas veces no estamos gestionando. Nuestros pensamientos ponen en marcha emociones y esas emociones ponen en marcha otros mecanismos en nosotros y entonces nos estamos perdiendo a nosotros mismos y nos estamos desconectando al final de esa parte de la realidad que es nuestra propia inmortalidad al día de hoy. Hoy estoy vivo, esta es mi inmortalidad, aunque me ha gustado mucho esa parte de los 300 años que lo había oído, pero es interesante seguir poniendo ahí el foco y la atención para dirigirnos hacia ese lugar, sea como sea. Y entonces esa parte de identificar las emociones y saber cómo relacionarnos con las emociones y cómo eso nos está afectando cada día, en cada momento, porque somos seres emocionales y pensantes. Entonces, desde que nos levantamos por la mañana estamos experimentando emociones, pero no siempre estamos gestionándolas de una manera satisfactoria o de una manera beneficiosa para lo que es una vida más plena o más inmortal, en este caso, desde ese punto y ese lugar. Y también eso nos lleva, por supuesto, a la alimentación. Y la vida cotidiana está llena de formas de alimentarnos y, bueno, prestar atención a esa parte de forma cotidiana. Y aquí me gusta mucho la parte de conectar con el disfrute. Yo llevo más de 30 años trabajando con la alimentación y he pasado por diferentes fases, etapas y recorridos. Y la parte que más me gusta enfocar dentro de lo que es la inmortalidad también es disfrutar. Sea lo que sea que esté haciendo, sea lo que sea que esté en el momento que me encuentre, en el lugar que me encuentre o sea lo que sea que estoy introduciendo en mi organismo, en mi cuerpo, para conectar con esa parte de transformación y de disfrute que convierta a mi cuerpo en algo más renovador y más saludable a todos los niveles. Y, bueno, otro de los puntos que me parece importante dentro de la visión que yo quería transmitir hoy de la inmortalidad y la filosofía inmortalista es los sueños, los deseos, las ilusiones. Hemos creado muchas veces estructuras de educación y sociales en los que las personas hemos ido perdiendo nuestros sueños, nuestras ilusiones. Bien porque se nos transmitía en algún momento no, es que no puedes conseguirlo, no, es que olvídate, ¿no? Y esto mata, ¿no? Me ha gustado antes cuando Irene ha comentado la muerte es una enfermedad, ¿no? O sea, hay que curarla o algo hay que transformarla y que, ¿no? Algo así. Entonces, sí que efectivamente el desconectarnos de las cosas que realmente nos han ilusionado, nos ilusionan en algún momento de nuestra vida es algo que realmente vamos permitiéndolo y perdiendo esa conexión para mí con esa filosofía inmortalista de realmente sentirnos vivos y con ilusiones y con deseos y realizándolos, ¿no? No deseos o ilusiones excesivamente lejanos o complicados, sino yo pongo mucha atención en enfocarnos en los deseos pequeños que vamos consiguiendo para seguir caminando hacia otros mayores que hemos podido tener en nuestra vida o que tenemos todavía vivos, ¿no? Y conectarnos con ello. Y otro de los puntos en este sentido y vinculado a ello que me gusta mucho es el atravesar límites, estamos atravesando límites de continuo en nuestra vida, estamos superándonos en la vida cotidiana en pequeñas cositas y observo cada día cómo sutilmente se puede colar un no puedo o no es posible o esto no se puede dar y, bueno, pues eso nos está limitando porque muchas veces no es real. A veces hasta lo decimos cuando ya ha pasado. Yo escucho a muchas personas de las que recibo en consulta, a veces me dicen, ¡Jo, Vicente! Es que no me lo creo. Lo estamos diciendo incluso ya cuando lo hemos realizado. Entonces poner ahí el énfasis en esa parte de atravesar límites y reconocer todos esos límites que realmente estamos logrando atravesar. Y este me lleva también a ese otro punto de lo que es el vocabulario, que me gusta, el cambiar el vocabulario. Hay algunas palabras que ya he dejado en mi vida cotidiana de utilizarlas. O sea, palabras limitantes, imposible, incapaz, no puedo. Son palabras en nuestro vocabulario que en realidad muchas veces no son reales. Yo veo de continuo en mí mismo y en otras personas la famosa coletilla del no sé. Personas que dicen no sé y seguido te dicen todo, todo, todo lo que estaban diciendo que no sabían. Por lo tanto, no es real. Estás diciendo ya que sí que sabes con lo que estás explicando. Pero se queda ahí esa parte. No puedo y te están contando algo que hicieron realmente o que hemos hecho y hemos conseguido. Entonces no es real esa parte. Y para mí es muy importante y muy valioso ponerle atención a esa parte. Bueno, creo que voy bien de tiempo, si no me avisas, Armando. Y bueno, por último quiero cerrar con dos partes. Una es la pasión. Observo que el ser humano desde siempre, desde que yo estoy en este planeta, que realmente le ponemos pasión al drama, a las cosas negativas que nos ocurren, a la muerte, pero nos cuesta poner pasión a las cosas buenas. Les quitamos importancia. Entonces para mí la pasión en la vida cotidiana es muy importante enfocada hacia esa parte de la conexión con la inmortalidad. Y por último, sí que utilizar en nuestra vida cotidiana los elementos. El agua en baños, en duchas, de todo tipo, de todas temperaturas, el fuego con velas. No todos tenemos como Mavi, que veo que está ahí ya manteniendo el fuego. ¡Qué maravilla! Entonces no importa si no tenemos una chimenea extraordinaria, pero sí que podemos poner ahí la atención. El aire en nuestra respiración diaria, que estamos respirando consciente e inconscientemente, y en la tierra con nuestra alimentación. Y bueno, pues con esto termino esta parte mía para dejar que el resto de ponentes puedan seguir. Gracias a todos y a todas. Un placer por mi parte participar. Muchas gracias, Vicente. Has dicho muchas cosas también en un poco tiempo. Muy interesante. Si me conectaste ahí con lo del disfrute, que Leonard también, me recuerdo que Leonard decía que cuanto más disfrutamos, más ganas de vivir tenemos. Cuando más sufrimos, más ganas de morirnos tenemos. Entonces ese mensaje ahí me ha gustado mucho. Me ha gustado lo que comentaba Silke también, de disfrutar de la vida. Porque me acuerdo que le hablé de inmortalidad a una clienta que llevaba, pues que ella recordase toda la vida deprimida. Entonces decía, ¿para qué? Si va a ser esto, ¿para qué? Pero esa no es la idea, claro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ahora también. Vamos a presentar a Mavi Carreres, que es una renacidora de Valencia. Yo no la conozco personalmente, pero bueno, una vez la escuché también un vídeo que envió en otro evento que hemos hecho de la celebración de la vida de Leonard y me impactó mucho su experiencia con los que contó, con los inmortales en la India. Y creo que hoy también os vas a hablar de esto, ¿no? Mavi, hola Mavi. Mavi, ¿estás por aquí? A ver, ¿ahora me oyes? Ahora sí, perfecto. Un placer estar aquí con vosotros. Os he querido encender el fueguito para que tengamos el fueguito en la charla también. Se agradece. ¿Empiezo ya? Sí, cuando quieras, Mavi. Pues bueno, el tema de lo que voy a compartir es mi encuentro con inmortales. Pero claro, una vez lo dijimos, yo me he quedado ahí pensando un poquito a ver qué es lo que es correcto compartir y me he ido por un sitio. Entonces me voy a ir por ahí. Entonces comentar que cuando conocí Riverfin, conocí a Babaji y para mí fue un personaje decisivo en mi vida porque una vez conocí a Babaji, conocí al primer inmortal vivo que había en la Tierra, para mí, en el mundo, en el que yo tenía acceso. Y entonces para mí el encuentro con él fue verdaderamente un antes y un después. Desde que conocí a Babaji la primera vez, la primera vez que lo vi en una foto, nada más verlo en esa foto, tuve una experiencia mística de desplazamiento astral y me salí de mi cuerpo y por sus ojos me metí en él. Y tuve una experiencia de conexión con él y de recuerdo de vidas pasadas con él y de recuerdo de muchos recuerdos, de muchas experiencias con él en vidas pasadas. Entonces lo reconocí, pregunté quién era y me dijeron que acababa de morir hacia unos meses. Y yo me enfadé mucho porque digo, ahora que te conozco yo y que sé que estás en la Tierra y que puedo volver a relacionarme contigo y resulta que ya no estás. Y cuando volví en mí, tenía una voz en mi cabeza que me decía, tranquila, que todo esto es una ilusión, nos vamos a encontrar. Y yo ahí estaba en Riverphine, conocí a Leonaría personalmente, luego me fui cinco meses con él a Estados Unidos, cada vez mi conexión con Babaji era más fuerte telepáticamente, mentalmente, hasta que llegué a encontrarle. Primero le visité en el Ashram de Jeracán, que teóricamente ahí estaba enterrado su cuerpo. Cuando estuve allí tuve experiencias bellísimas también, pero él no estaba. Y cuando volví de ese primer viaje a India, recibí una carta en mi apartado de correos que decía, Mavi, brindaba en Ashram España. Y la carta estaba en mi apartado de correos. Y la abrí y era una cita. Babaji me enviaba una cita en un lugar para encontrarle con él. Entonces yo cuando la recibí, lo vi por todo, por cantidad de cosas, sería muy largo, tengo que ir rápido. Él me citaba para encontrarme con él. En un momento dado me encontré con él, y cuando me encontré con él, después de múltiples aventuras y 20.000 milagros, que todo eso es algo que son experiencias, cuando las vives son indelebles, porque ya no es el encuentro con él, es todo lo que pasa hasta que te encuentras con él. Y aún después de encontrarte con él. Entonces lo que sí que quiero compartir es que cuando yo me encontré con Babaji, me encontré con él para trascender el deseo de estar con él. Y para trascender el deseo de todo, de inmortalidad y de todo. Porque mi encuentro con Babaji, a mí lo que me dijo es, tú eres inmortal ya. ¿Sabes? Tú eres inmortal ya. Eso fue lo que yo realicé de mi encuentro con él. Y que toda esa proyección que yo tenía en él como ídolo, como maestro, como ser que ya era inmortal en un cuerpo, y yo todavía y tal, todavía no. El encuentro con él fue un encuentro de tú a tú, un encuentro de ser a ser, un encuentro en el que todo fue vibración y energía y luz. Y entonces lo que a mí me permitió fue, en esa conexión con él y en esa luz tan grande que emanaba con él, que yo recibía por el amor a él, me subió muchísimo la vibración y pude conectar con su ser y recibí la energía que yo tenía que recibir. Que lo que hizo fue quitarme toda ansiedad. A partir de ahí se me fueron todas las ansiedades. Y quería comentar también que en verdad mi primer encuentro con un maestro inmortal fue con él mismo. Porque antes de conocer River Thin, yo ya estaba en el mundo espiritual de toda la vida, porque he hecho esta tendencia espiritual buscadora y la verdad la he tenido desde que nací. Y antes de estar en River Thin, participando en eventos y en ceremonias y en enseñanzas que yo participaba con maestros de todo el mundo, en varias de estas experiencias tuve experiencias de salida de cuerpo. Y la primera vez que salí de cuerpo, que me salí del cuerpo, me encontré conmigo misma, pero en mi verdadero ser, en mi ser espiritual. Entonces, la primera vez que me salí del cuerpo y me encontré con mi verdadero ser espiritual, yo ahí también realicé que yo ya era un espíritu y yo ya era inmortal y que mi cuerpo simplemente era un hila, era un juego, era un pasatiempo. Yo ya lo había vivido antes de encontrarme con Babaji. Pero claro, la identificación con el ego y el mundo es tan fuerte que yo ya había tenido dos experiencias cuando me encontré con él, pero no estaban del todo, del todo asentadas. Entre otras cosas, yo por amor al gurú, tenía mucha proyección con el gurú y tenía mucho amor a Babaji, estaba enamoradísima de él, era el todo para mí. Y claro, había hecho un ídolo de él. Y haciendo ese ídolo de él, él estaba por encima de mí, él era algo que yo no era, él era algo que yo tenía que alcanzar, yo tenía que ir a encontrarle para que él me enseñara y me dijera, y a lo mejor para quedarme con él muchos años y no sé qué. Y lo que pasó cuando me encontré con él fue que, al contrario, fue como un baño de... Pero si ya lo sabes, si ya lo has vivido, ¿qué te pasa? Tú sabes que tú ya eres lo que eres. Tú ya eres un espíritu, tú ya eres inmortal, todo lo que tienes que tener ya lo tienes de fábrica, tu padre te lo dio cuando te creó, y solo tienes que quitarte la tontería de encima y vivir lo que tú eres de verdad. Y a partir de ahí, es lo que estoy haciendo. A partir de ahí, a partir de mi encuentro con Babaji, fue un antes y un después, porque os digo, yo hasta que me encontré con él, aún estaba en el camino de mi sanación y de compartir con los demás la sanación desde la fe. Y ya después de mi encuentro con él, empecé otra dinámica que ya no fue desde nada. Ya fue desde fluir con la vida, fluir con mi proceso de vida, fluir con mi sanación, fluir con mi familia, con mi casa, con mis amigos, con mi entorno, con todo. Yo me creía que si me encontraba con él me iba a quedar allí mucho tiempo y él hizo que me encontrara con él de una manera que fue, vale, ya estás aquí, ya me has visto y ahora te tienes que volver a tu casa. Hacer lo que tú tienes que hacer en tu casa, donde tú has nacido, porque no has nacido allí por casualidad. Yo estoy aquí en Inde haciendo lo que yo hago aquí y tú tienes que hacer en Valencia lo que tú haces allí. ¿Sabes? Pero a partir de allí fue todo desde el no hacer. Fue todo desde... Yo siento que hasta ese momento en mi vida, yo lo digo mucho en mis cursos, yo siento que hasta ese momento hasta el encuentro con él, yo me vivía como un conejo que va detrás de una zanahoria corriendo porque tiene que atrapar la zanahoria porque si no, nada va a funcionar. Y a partir de mi encuentro con él, se acabó el correr detrás de nada. Fue un mensaje verdadero de ya está, ya está, ¿cuánto lo vas a demorar? Un año, dos años, diez años, veinte años, veinte vidas, si ya está, si solo tienes que reconocer la verdad, lo que tú eres de verdad es un espíritu inmortal. No eres un cuerpo, trasciende la idea de que eres un cuerpo, trasciende la identificación con tu cuerpo, trasciende la identificación con la materia, ya se te ha dado la bendición... También es para ti. Ya se te ha dado la bendición de poder saber la verdad porque ya has tenido tu experiencia. No se te oye, Mavi. Mavi, has apagado el teléfono, el teléfono, perdón, el micro. Tienes que enchufar el micro. Has apagado el micro. Yo no he tocado nada, ¿eh? Ah, vale, vale, ahora, ahora ya lo tienes, ya lo tienes abierto. Pues decía que por eso el encuentro con Baba Ji para mí fue definitivo porque después de él no tuve que ir a buscar a 20 inmortales ya. Como yo ya tenía mi experiencia, que yo ya tenía mi propia experiencia, al vivirlo a él y al ver eso en otro ser encarnado en un cuerpo, pero vivido perfectamente porque yo estaba delante de Baba y veía cómo de su cuerpo salían chispitas de luz. Lo veía él como un generalo de luz, como un sol, que su cuerpo desprendía chispitas de luz y esas chispitas de luz se fundirían en el ambiente. Y el nivel mental en el que él estaba, por el inmenso amor que yo sentía hacia él, me pude conectar a través de ese amor con él y con la vibración de su ser. Y entonces ahí fue el regalo de, no, no, tú no te vas a quedar aquí ni un día, ni cinco, ni nada, tú te vuelves corriendo para tu casa, que tienes una familia, que tienes tres hijos y que tienes una tarea que hacer allí. ¿Sabes? Te vuelves para Valencia, que si has nacido allí no has sido por casualidad. Estás donde tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer. pero fue un antes y un después porque fue como la vivencia fuertísima que me dio Baba fue la de decirme vale, Mavi, ya está, ya está, ya has llegado hasta aquí para encontrarme, a mí has puesto en peligro tu vida. Ya está, ya me has encontrado, ya me has visto. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo a ti? Baba allí siempre, cuando la gente le preguntaba ¿Quién eres? Baba decía yo soy tú, eso decía Baba allí siempre. Y cuando yo me encontré también me decía Mavi, ¿qué estás viendo en mí? ¿Qué ves en mí? Telepáticamente, porque comunicábamos, no hablamos, comunicábamos telepáticamente y él me decía ya, tanto, 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 tanto para llegar hasta aquí, ya está, ya has llegado, ¿qué estás viendo? Y yo me moría de la risa porque le veía y sentía que le amaban profundísimamente, pero es verdad, le veía y al verle me veía a mí en él. Eso me pasaba muchas veces, mucho tiempo, mi casa fue un ashram de Baba allí y yo hacía la ceremonia de la puya todos los días en el templo y muchas veces me pasó que haciendo la puya, haciendo la ceremonia de ofrenda de los elementos, me pasaban experiencias en las que de repente yo tenía en el altar una foto muy grande de Baba allí con un cristal y de repente pasaba algo increíble y el cristal de la foto no me dejaba verle a él y me veía yo en la foto del altar. Eso me pasó muchas veces y cada vez el mensaje era tú eres la deidad, tú eres la deidad, tú eres lo que estás buscando. Sabes, tú eres lo que estás buscando. Algo que entiendo de lo que dices es como que en el fondo es un reflejo nuestro también, ¿no? Sí, es muy importante. Yo lo que veo es que es muy importante entender esto. No podemos perdernos buscándonos, buscando la inmortalidad en el cuerpo porque no somos el cuerpo y el cuerpo no va a existir siempre. A lo mejor vive mil años, mil quinientos, desaparecerá en un momento determinado o desaparecerá muriendo o desaparecerá ascendiendo, convertido en luz, pero no nos vamos a quedar el cuerpo siempre. El cuerpo es una creación material y Jesús nos dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Materia, materia, espíritu, espíritu, verdad, verdad, ilusión, ilusión. El cuerpo no es lo que nosotros somos. Esto es un lila, es un viaje. Yo le digo a mis alumnos que aquí estamos en un parque de atracciones, en Tierra Land, estamos en Tierra Land, jugando un juego, viviendo la experiencia de ser un cuerpo y ser diferentes y estar separados. Y no es un parque de atracciones muy afortunado, porque normalmente el jueguecito acaba en muerte y antes de acabar en muerte implica mucho sufrimiento. Entonces, este es un parque de atracciones que hay un complot para cerrarlo lo antes posible, porque es un parque de atracciones peligroso, porque aquí se pueden vivir experiencias que no son de Dios, que no son de nuestro ser divino. Aquí precisamente hemos venido aquí a eso, hemos venido aquí a vivir cosas que en el cielo no podíamos vivir, pero la buena noticia es que no está pasando de verdad, es toda una imaginación, está todo sucediendo en la mente. Por eso Pava siempre dice yo soy, tú eres yo, solo somos una mente, aunque parezca que somos millones de cuerpos en millones de universos, no es verdad, es una solamente a jugando a tener todas las experiencias que puede cuando está imaginando el mundo de la materia, pero el mundo de la materia no es real. Yo doy mi curso de Revertine en tres años, después de encontrarme con Babaji le di forma al tercer año, porque yo he seguido instrucciones siempre, primero hizo un curso de nueve meses, luego amplié dos años porque el trauma de nacimiento no había tiempo para entrar bastante en él y era muy importante y cuando me encontré con Baba enseguida fue ¡tá, tá, tá, tá! ¡Hala! Último curso de Revertine, mi relación con Dios y resumen de las enseñanzas de un curso de milagros porque para mí el curso de milagros es lo más fuerte que hay hoy en día en la Tierra en filosofía no dualista. En sus tiempos Advaita, Beranta, pero como eso se escribió hace muchísimo tiempo, hacía falta algo adaptado a nuestro tiempo y para eso llegó la canalización de un curso de milagros. Para mí el curso de milagros es el más alto exponente de Revertine porque Revertine para mí es recto pensar y recto vivir pero para tú tener un recto pensar y un recto vivir necesitas estar en la verdad. Si tu mente está llena de mentiras y tu vida está basada en una mentira es todo una ilusión. Primero tienes que estar muy seguro de lo que tú eres y muy seguro de lo que es verdad y darle importancia a lo que es verdad y quitársela a lo que no lo tiene. Yo desde que me encontré con Baba mi cuerpo me importa tres bleros y esto hay que entenderlo yo cuido mucho mi cuerpo yo me alimento muy bien vivo en el campo fuego, agua, aire, tierra trabajo la rueda de la medicina quiero decir que si ahora estoy en el juego estoy en el juego y si en el juego tengo un cuerpo como yo soy amor pues yo trato con amor a mi cuerpo sí pero lo trato con amor pero como trato con amor a mi coche a mi casa a mis libros a mi música muy bien porque hay que cuidar de todo con amor y si mi espíritu no está proyectando mi cuerpo con amor me quedo con eso de recta verdad recto vivir ¿no? y vamos a a cerrarlo ahí Mavi para que puedan participar también de tiempo a los demás lo que yo quiero que quede de mi charla es hermanos regoticémonos porque ya somos inmortales ya somos inmortales y cuanto más nos lo creamos más pronto lo viviremos y más pronto nuestro cuerpo se pondrá en esa vibración y más pronto ascenderemos sin tener que morir pero no nos vamos a quedar con el cuerpo para siempre porque el cuerpo no es real gracias Mavi por todo por tanto muchísimas gracias muchísimas gracias gracias muy bien pues ahora vamos a pasar con el siguiente orador la siguiente oradora más bien que es Beverly Puch que vive en Mallorca desde hace muchos años y bueno ella también se dedica al mundo del del crudiveganismo de la alimentación consciente tiene también un libro y bueno estos últimos años se ha especializado mucho en esto de la comida crudivegana hola Beverly ¿estás por aquí? sí ahí te veo ¿qué tal? pues muchas gracias muchas gracias hoy ha sido un día la verdad lleno de de conexión con gente muy querida y vivir la la inmortalidad física a tope yo quisiera un momento antes de hablar de la alimentación quisiera comentar un poco lo que estaba comentando Mavi porque me relacionaba bastante el el poder entender la inmortalidad física para mí fue bastante chocante ¿no? porque yo también estuve en Jeracán no tuve la suerte de estar en Jeracán cuando estuvo Babaji en su cuerpo pero una experiencia que tuve o dos experiencias lo quería comentar yo estaba allí durmiendo en el ashram habíamos un grupo de doce chicas dentro del ashram ¿no? dentro de la noche y y estaba la ropa colgada por todo dormíamos en el suelo y entonces una una noche de repente siento en mi cabeza algo súper fuerte ¿no? como que me despertó yo estaba durmiendo profundamente me despertó y yo miré por todo todo el mundo dormía yo había pensado que a lo mejor había pasado alguien me había pegado con el pie pero estaba nada no había nadie el día siguiente lo pregunté y me dijeron que esto era un lila de babaji un lila de babaji es una broma de babaji y yo me di cuenta en aquel momento de que yo había ido a la india para tener la experiencia pero realmente no estaba muy profundizando en la práctica y cuando me dijeron esto después de meditar un poco digo bueno pues esto a lo mejor me está diciendo que tengo que hacer algo y luego otro día cuando iba para bajar para el río para el baño de repente ocurrió otra vez o sea ya no fue tan brutal como fue la primera simplemente fue un toque en la cabeza para decir como pues muy bien que ya lo estás haciendo o sea que esto fue una de una de las experiencias mías con la mortalidad física y todo eso de la respiración del renacimiento lo tuve muy claro fue como un conjunto de todo lo que yo estaba haciendo con las prácticas espirituales cuando conocí la alimentación cruda y vegana entonces yo lo que le llamo lo que estoy haciendo ahora porque ya son 21 años que estoy comiendo crudo yo le llamo la alimentación de frecuencia vibratoria altísima porque la enfermedad no puede vivir en un cuerpo oxigenada ¿cómo oxigenamos el cuerpo? pues ya lo sabemos a través de la respiración a través del ejercicio a través del levantamiento de pesas y a través de la alimentación viva entonces cuando comemos alimento vivo estamos poniendo toda esta vida dentro de nuestro cuerpo cuando comemos la alimentación densa que sería las frituras el fast food las harinas todo eso mantiene a nuestro cuerpo a un nivel vibratorio muy bajo y difícilmente podemos ir elevando la energía entonces para mí ha sido una de las razones de que sigo ahí experimentando con mi cuerpo ayudando a la gente a entender que todo alimento que estamos cocinando por encima de 40 grados es un alimento muerto si el alimento está muerto como estamos nosotros también entonces bueno yo combino mis prácticas para mis clientes a través de la respiración y a través de la alimentación y también a través del agua también es súper importante el agua en que nos bañamos y el agua en que bebemos también entonces también si nos estamos bañando dentro de un agua que es tóxico porque viene de las redes que ya tiene cloro eso tampoco nos beneficia entonces es poder tener un agua pura también en tu cuerpo y también en tu casa poderte bañar en el río poderte bañar en el mar eso también sería muy importante y somos lo que comemos o sea si tú comes bien y con los alimentos que no han sido manipulados genéticamente que no han sido rociados de pesticidas y insecticidas pues vas a elevar tu vibración para poder llegar a lo que yo pienso que podemos llegar a la mortalidad física entonces es elevar la frecuencia del cuerpo con la respiración y con la alimentación la alimentación viva a base de frutos secos frutos frutas germinados sobre todo germinado es pura vida en el momento que tú consumes está germinado estás tomando el alimento vivo dentro de tu cuerpo entonces si tú por ejemplo coges unas lentejas y las hierves 40 minutos y estas lentejas las siembras en la tierra no brota la vida pero si estas lentejas las coges y las germinas y las siembras en la tierra brota la vida si las siembras aquí dentro también brota la vida entonces os apoyo también a hacer huerto propio en casa porque la vibración de la alimentación que tú cultivas en tu casa que puedes salir aunque sea en el balcón cada día puedes salir y coger un poquito de brócoli unas hojas verdes la menta lo que sea al momento de cogerlo la vibración que la hayas cuidado en la tierra que hayas cuidado con el agua el agua pura y esto lo consumes al momento eleva automáticamente tu vibración juntamente con las prácticas que hacemos con el fuego y la respiración y el agua siesta muy bien muchas gracias por esas aportaciones de alimentación que bueno es algo muy importante y y que todo todo lo que es conocimiento sobre todo de esto del crudiveganismo que a mí me gusta yo estuve contigo allí una vez cuando trajiste a David Wolf que me gustó muchísimo para mí también fue antes fue antes y un después en mi vida el conocer el crudiveganismo y practicarlo o sea que y fue muy curioso porque yo cuando estuve con Leona en Estados Unidos para hacer la formación de de un de un mes de renacimiento el primer día o el segundo día que estuve allí Isabel su primer mujer o su segunda mujer entonces ella me me dijo conoces este libro digo ¿de qué va este libro? dice gente que no cocina ¿cómo gente que no cocina? yo entonces estaba haciendo la macrobiótica y me pareció muy raro ¿no? esto hace 21 años y y y me vendió el libro y aquella noche yo no pude dormir leí el libro de la A a la Z y al día siguiente tuve que caminar kilómetros para encontrar una librería un ayuntamiento porque estábamos en casa de Leona ahí en el campo en entonces el yo no entendía cómo manipular o cómo emplear un ordenador me tuvieron que ayudar y vi que el autor del libro pues estaba en Nueva York la semana siguiente le pedí permiso a Leona para ir en aquel para ver realmente lo que estaba diciendo este hombre David Wolf que el libro era Nature's First Law y entonces fue mi cambio y cuando pude integrar todo lo que es la alimentación y luego la formación como chef y vegana y yo ya era renacedora era como que era un conjunto de todo era para mí era muy claro el oxígeno la enfermedad no puede vivir en un cuerpo que no sea oxigenado entonces es a través de la respiración la alimentación y el ejercicio que podemos hacer eso gracias gracias a ti Beverly bueno pues va transcurriendo el encuentro y nos vamos nutriendo y empapando de cada una de las personas de sus conocimientos sus aportaciones y bueno ahora vamos a darle el turno a Alex Miró que es un renacedor de de Barcelona también está en River City Internacional España en la en la junta y bueno y Alex pues nos va a hablar de del cuerpo inmortal es un tema que que ha escogido y a ver que que nos aporta sales por aquí hola hola a todas hola a todos es un placer estar aquí y escuchar a escucharos a todos y a todas me ha encantado escuchar a Mavi porque me ha resonado un montón todo lo que decía y conectaba mucho con lo que tenía ganas de compartir bueno mi tema yo he elegido el cuerpo inmortal y bueno primero quería antes que nada compartir mi experiencia con la inmortalidad física y con Leonard yo para primera vez que escuché hablar de la inmortalidad física como la mayoría de nosotros me saltaron chispas en el cerebro se me cortestricuito y dije ¿qué me está diciendo este hombre? y me rompió los esquemas me llevó un tiempo procesar y como yo también como decía Vicente yo también tengo una parte muy científica y racional mi primera aproximación fue racional y científica por un lado yo pensaba si la hace no tantos años la gente tenía una esperanza de vida de 40 la gente se moría a los 40 o 50 por cuestiones de salubridad y de la propia vida y ahora realmente la gente se muere a los 80 o 90 o 100 ha doblado la esperanza de vida en muy pocos años y simplemente por una cuestión de sanidad de tener agua corriente en casa de lavarnos las manos hay una higiene nos luchamos hay desagües los desagües no van a la calle como pasa muchas veces en India que lo vemos que los que hemos estado allí antes todo esto generaba enfermedades y generaba unas circunstancias que la gente se moría mucho más rápido y ahora vivimos más un poco el reversing pues aboga por esta higiene que nosotros llamamos purificación espiritual pero es una higiene mental lo que hablábamos habéis hablado todos un poco la higiene mental que pensamientos generamos y dejamos que entre en nuestra mente pero también la higiene energética ahora tenemos esa nueva educación o ese nuevo conocimiento que es bueno que el reversing es uno de los pilares de la purificación energética es cuidar nuestro cuerpo energético pero sí que es verdad imaginaros si empezamos con esa práctica y la expandimos si doblamos la edad de poquísimos poquísimos años de esperanza de vida ¿qué podemos hacer? pues los 300 años va a ser lo más normal vamos a hacer jovencitos con 300 años a ver esta es mi manera racional de pensarlo es decir puede pasar muy fácilmente luego investigué y estudié un poquito y bueno me di cuenta que básicamente lo que hizo Leonard fue traer la filosofía de yoga a occidente de una forma sintetizada de la filosofía del dominio sobre la materia la iluminación que él llamaba la iluminación espiritual la iluminación emocional y la iluminación física es una especie de síntesis fantástica muy simple y muy asequible para todo el mundo somos iluminados espirituales cuando nos damos cuenta que no vemos las cosas sino que estamos proyectando constantemente que la vida es un espejo y cuando un día salimos de la víctima nos hacemos cargo que básicamente es lo que hacemos nosotros cuando facilitamos procesos y sesiones a la gente les llevamos a tomar responsabilidad y abrir los ojos y decir no estás viendo nada estás proyectando todo el rato y ahí cuando empezamos a tomar responsabilidad que la mayoría de personas estamos aquí somos ya iluminadas espiritualmente luego lo que la iluminación emocional cuando sanamos toda la memoria celular todo el trauma todo el guía todo nuestro karma y ya no tenemos nada para proyectar y no tenemos pensamientos inconscientes todo el subconsciente se hace consciente y ya no hay oscuridad es como la iluminación se sonó el cuerpo emocional entonces lo que ves es lo que es y la iluminación física voy a explicar mi forma de entenderlo primero estoy hablando del nivel intelectual porque fue un impacto la iluminación física sería un poco como es una definición una forma de entenderlo a mí de explicarlo también cuando se me da es es un poco como la gracia de Dios cuando tu amor por Dios se encuentra con con el amor por Dios por ti esta es la definición de la gracia de Dios pero la definición de iluminación física para mí la forma más fácil más fácil de entenderla es cuando tu voluntad se une a la voluntad de Dios entonces ya no hay separación entonces esto es lo que Mavi lo explicaba muy bien yo creo que para mí esto es la inmortalidad física es la experiencia de unidad y a eso voy a llegar al cuerpo inmortal ¿qué es el cuerpo inmortal? yo voy a añadir un matiz a lo que decía Mavi si somos el cuerpo el cuerpo nuestro cuerpo es inmortal pero cuando tenemos la experiencia de la unidad del Tao el yoga Dios a la unidad con Dios ¿no? el cuerpo de Dios es todo el cuerpo de Dios es tú por eso es Mavi Babaji y todo el maestro el dominio nada te va a decir lo mismo yo soy tú ¿no? eso está bien la Biblia no sé dónde ¿no? por tanto mi cuerpo es tu cuerpo y esta mesa esa montaña esa nube ese río ese fuego el cuerpo inmortal es todo es la unidad entonces cuando tenemos esta vivencia y además que somos inmortales como decía Mavi y como decía Babaji ahora mismo no hay que hacer purificación ni siquiera hacer purificación espiritual somos inmortales ahora otra cosa es que lo sepas y que lo vivas y que lo sientas por eso hay que llegar a la vivencia de la unidad a la experiencia de la unidad y esto sería una parte del cuerpo inmortal que yo quería compartir luego está como yo practico Shikung me gusta mucho de la unidad y la medicina chino aunque no soy un experto para nada pero sí que doy clases de Tai Chi practico Shikung hace muchos años para mí y luego doy clases hay otra cosa que sería el cuerpo longuevo vivir muchos años es una decisión decidimos vivir muchos años o decidimos matarnos lentamente decidimos apoyar esa apología de la muerte que es nuestra sociedad donde vivimos donde constantemente desde que somos pequeños los dibujos animales dibujos animados las películas constantemente se está matando matando gente la apología te vas al servicio militar y te dicen tienes que por la patria morir por la patria y luego tienes que sacrificar con sangre y sudor para tu carrera para conseguir muchas cosas vivimos en una herencia del romanticismo y de la iglesia de la iglesia cristiana una apología de la muerte y esto está en la sociedad muy metido entonces Leonard es un y fue un visionario y para mí la creación del método de reversing o su canalización tiene mucho que ver en llevar a poner en evidencia esto hablando de la impulso inconsciente de muerte y hablando de la purificación y de la polución emocional energética y para no alargarme mucho yo quería hablaros de mi vivencia de lo que sería un cuerpo longevo en cuanto al cuerpo inmortal nosotros para mí un cuerpo longevo o que manifiesta o que está en coherencia con la inmortalidad es un cuerpo relajado ¿vale? y un cuerpo en el Chikung hablamos de la mente el cuerpo y la respiración si tenemos si tenemos una mente ajetreada nuestra respiración será inhibida y el cuerpo se va a tensar si tenemos un cuerpo tenso la respiración va a estar inhibida y la mente va a tener ruido ¿no? y es una regla de tres que es muy muy claro ¿no? entonces nosotros acumulamos tensión en el cuerpo durante años muchas veces por pensamientos por pensamientos negativos preocupaciones miedos inseguridades que no existe como decía Mavi todo es ilusión pero nosotros lo creemos y le damos energía a nuestra mente y esto genera tensión en el cuerpo un cuerpo en tensión no fluye no tiene vitalidad y un cuerpo en tensión no puede respirar libremente es una respiración inhibida intrínsecamente por eso el reversing es fantástico simple y brillante fundamental yo creo una mente iluminada solo una mente iluminada podría crear una cosa como el reversing está clarísimo que está Babaji y ahí Leonard es mi manera de verlo entonces lo digo porque una sesión de respiración consciente nos lleva a esta experiencia de unidad y a esta experiencia de relajación física ¿no? y en este sentido obviamente es importante lo que comemos lo que metemos en nuestro cuerpo pero también es importante hacer una dieta mental de pensamientos y es muy importante a mí me gusta mucho los taoístas dicen músculos largos vida larga yo doy clases de Shikun hace muchos años a mujeres básicamente las únicas que tienen la paciencia y la constancia para aguantar una clase de Shikun que es todo el rato estar haciendo nada básicamente las mujeres de 60 años y son las únicas que me aguantan o sea que aguantan una sesión de Shikun que la que doy yo ¿no? y me encanta porque aprendo tantísimo con ellas ¿no? y ves como son gente con una vitalidad y una energía y una salud pero que muchas veces sus cuerpos se tensan y no se mueven un cuerpo mortal es un cuerpo que se mueve que baila que está lleno de vitalidad y esta vitalidad nos lleva intrínsecamente a la alegría de vivir que decía Shilke a estas ganas de vivir y obviamente es una lucha vamos a decir una lucha es una decisión constante para la vida en frente de la pulsión de muerte que nos rodea constantemente en el día a día al menos la mayoría de gente de mi entorno no tiene esa cultura ese código yo creo que una de las labores más bonitas que hacemos los renacedores es compartir ese código que no es muy complejo no tienes por qué leer el Vagavaguita Leonard no paraba de decirme léate el Vagavaguita y aún no me lo he leído siempre me acuerdo de Leonard cuando veo Vagavaguita y digo no me lo he leído pero me lo quiero leer pero yo también estoy con Mavi el curso de milagros el curso de milagros es como la Biblia 2.0 es increíble yo me he leído 10 páginas o sea no soy ningún experto de nada pero es que Diego de 10 páginas hace 10 páginas hace como un par de años estamos viviendo pienso yo ya es que no se quiero terminar por no alargarme porque ya llevo un rato estamos viviendo un momento muy interesante en donde creo que globalmente estamos transitando de una cosmovisión hablo de en general o sea la mayoría de la gente en las sociedades y las estructuras de poder incluso las religiones vivimos en una vivencia en una concepción del mundo dual y estamos transitando de alguna forma orgánica porque estamos saliendo del Kali Yuga a una concepción y una vivencia de la existencia de la vida de una forma de una filosofía no dual que en el fondo es Abaita Vedanta y es en el fondo que para mí el Revolting es Yoga Abaita Vedanta filosofía no dual y para mí Leonard básicamente hablaba de eso y nos transmitía pero sin casi decirlo eso es lo más brillante para mí y no sé no quiero enrollarme más pero creo que he dicho todas las cosas que quería decir muy bien Alex si has dicho muchas cosas ahí también has abierto así con muchas muchos abanicos de posibilidades y ya está bien me quedo con lo del músculo largo me quedo con eso como la flexibilidad ¿no? en la vida ¿verdad? un músculo que es flexible tanto en la cabeza como en el cuerpo pues es síntoma de buena salud gracias 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 Armando gracias Irene gracias por organizar este evento y a todas por estar aquí muy bien pues seguimos avanzando ya nos quedan quedamos tres personas por hablar y bueno ya ahora voy a darle paso a Anoki Anoki Fernández que sé que vive en Sitges no sé si está allí o no Anoki y bueno Anoki es renacedora y también dirige su propia escuela de Riverthing desde hace años y bueno pues creo que nos querías hablar Anoki sobre las el pensamiento a ver que lo tengo por aquí anotado que no se me olvide la inmortalidad física y las creencias limitantes yo me vuelvo a lo básico Armando bueno buenas noches a todos y la verdad estoy disfrutando mucho de de todo este muchas cosas son para recordar pero sobre todo lo que estoy sintiendo es como una expansión como una vitalidad una alegría y claro se ha hablado de muchas cosas muy muy profundas que a mí me encanta esta conexión estoy de acuerdo con toda esta parte de la unidad la inmortalidad como unión al todo pero luego yo me planteaba cuando Irene me preguntó digo pues yo hablar de lo básico porque cuando tenemos clientes que vienen a nuestra consulta de renacedores nos vienen diciendo hola buenas ¿es aquí donde te enseñan a ser inmortal? ¿no? normalmente vienen porque quiere porque están deprimidos porque quieren mejorar su vida en algún sentido entonces yo también como ha dicho Alex bueno de hecho la primera vez que voy a hablar del reten y a dudar de la restricción dice ¡qué pereza! respirar ya sé que lo hago mal lo que pasa es que la primera vez que lo probé ya dice yo tengo que hacer esto como sea pues un poco igual cuando cuando conocí el tema de la inmortalidad y la física fue un poco lo mismo de ¡qué pereza! vivir para siempre sin embargo es de las cosas que más disfruto enseñando en la escuela porque trabajar la vida bueno se ha hablado antes de la pulsión de muerte tu relación con la muerte es también trabajar tu relación con la vida no solo vas a plantar tus pensamientos no solo vas a averiguar qué pensamientos tienes sobre la muerte ¿no? y de hecho por desgracia yo tengo el mejor o sea si a mí me viniera alguien que no tiene ni de estas cosas que no tiene una una inquietud ni siquiera espiritual muy grande y dice pero yo ¿por qué voy a perder mi tiempo mi energía mi dinero incluso ¿no? si voy a trabajar con Renato para vivir para siempre si mi vida es un asco si lo que quiero es cambiar eso ¿no? pues justamente volvemos a la base para hablar de cómo nuestros pensamientos limitan nuestra realidad y tengo por desgracia el mejor ejemplo porque que fue mi padre o sea un ejemplo concreto sobre cómo morimos porque pensamos que nos vamos a morir mi padre cuando tenía 18 años un día le empezó a sangrar la nariz y no paraba por urgencias le dijeron que su corazón estaba dañado porque tuvo que fibrer la muerte de niño y que trabajaba el doble que el de una persona normal y el que era un cerebrito dijo pues si trabaja el doble viviré la mitad la gente vive 80 años me moriré a los 40 bueno a ver quién de qué adivina a qué edad murió exactamente a los 40 ni a los 41 ni a los 39 ni a ninguna otra edad y no es que él viviera temeroso de uy no voy a morir pero sí que por ejemplo antes de casarse con mi madre llevaban 7 años de nuevo le dijo tú estás segura porque yo me voy a morir joven o sea él siempre aceptó eso como una realidad no vivió enfermo vivió normal a los 39 volvió de un plazo de trabajo encontrándose fatal le pusieron una válvula artificial que es algo que normalmente tiene muy buen resultado y cuando ya hacía novia normal pues una noche durmiendo pues le falló y ahí se y ahí se fue o sea más ejemplo que este que realmente tal cual se cumple pues por desgracia esto lo puedo lo puedo decir de buena mano entonces ya se han dicho cosas al respecto hemos hablado de bueno para hablar a ver como he dicho una de las cosas importantes bueno para si alguien escuchara esta charla que no sabe llegar entonces estamos diciendo que lo que crees creas ¿no? tanto en la vida tanto para morirte como para todo lo demás por lo tanto el problema es todos esos pensamientos que tenemos que son inconscientes aquí me da hasta vergüenza hablar de esto porque todos soy súper expertos ¿no? pero para qué ¿cómo convenceríamos a alguien o qué le diríamos sobre esto? entonces ¿qué sucede? nuestro inconsciente está lleno de pensamientos y estos son a mí me gusta decir negativos o positivos o limitantes o expansivos van a generar esa energía que depende del o sea habrán pensamientos concretos como este que se van a manifestar pero en general nuestra vitalidad nuestra energía va a ser o más expansiva o más limitante vamos a vivir de una manera es eso con más ganas de vivir más abiertos y por lo tanto eso con más probabilidades de vivir más tiempo si dominan los pensamientos más expansivos que sí los limitantes ¿no? entonces trabajar cuando nos planteamos todos nuestros creencias que tenemos sobre la muerte como esta yo puedo decir que somos cinco hermanos todos hemos sobrevivido a los 40 que es la verdad que murió él pero sin embargo sí que se ha reproducido hablaba antes y viene de las herencias las dos únicas hermanas que tienen hijos a la misma edad que tenía nuestra madre no han vivido la muerte de su pareja pero sí que han vivido el quedarse solas cuidando de sus hijos en versiones mucho más light o sea hasta ese punto reproducimos increíble o sea una su marido era su hijo y se quedó en Ruiza y la vida pero ella criaba sola a los hijos y la otra su marido se tuvo que ir a trabajar a Mauritania entonces venía solo una semana y ella me decía cosas que yo siempre he sido capaz de hacer y de repente me siento que no puedo cuando en realidad ni se había muerto nadie de esta manera reproducimos entonces ¿qué ocurre? viene la gente por la razón que sea se reverten y empezamos a ver tengo pensamientos limitantes es que me afecta la prosperidad y quiero tener una pareja o mejorar mi relación y vamos limpiando vamos limpiando nuestro inconsciente no solo vamos limpiando eso concretamente respiramos hay más espacio entre pensamiento y pensamiento de manera que de algún modo también aumenta nuestra capacidad de manifestar porque en general nuestra energía es mucho más vital mucho más expansiva por lo tanto se vuelve mucho creo que ha sido sí que ha dicho al principio o Irene ahora no perdón que el renacimiento es para valientes pues sí porque no solo te vas haciendo más por lo menos esta es mi experiencia más responsable de la realidad que creas sino que además tu capacidad creadora es mucho mayor por lo tanto si vamos si vamos liberando transformando limpiando nuestro inconsciente de todas esas cosas que queremos mejorar en nuestra vida pero no trabajamos lo que está en relación a la muerte cuando aparezca uno de esos pensamientos que inevitablemente habrá momentos en los que pues nos toque situaciones duras que nos activen la muerte de alguien una pérdida una situación pandémica como la que estamos viviendo donde estamos más más avasallados por ¿no? por pensamientos de miedo a la muerte etcétera etcétera si eso no lo hemos revisado no nos vamos a dar cuenta de cómo nos está afectando entonces si no hubiera otra razón que sea esta igual no es por donde vamos a querer empezar a trabajar pero antes o después cuando realmente como renacedores desde luego por supuesto y lo hemos visto muchos bueno nosotros ¿no? como nosotros mismos o compañeros en nuestro trabajo y de repente ¿cómo puede ser? con todo lo que me he trabajado y de repente la realidad nos ha traído situaciones que hace siete años que desarrollé una enfermedad autoinmune también era pero ¿cómo es posible? y sí que me obligó a revisar este tema otra vez entonces de algún modo a mí me gusta tener no sé qué pensar de los demás pero me gusta tener en cuenta esto que para ser coherente con mi trabajo personal tengo que revisar mis creencias sobre la vida y mis creencias sobre la muerte igual que dijimos respiramos como vivimos creo que también morimos como vivimos pero vivimos como pensamos que vamos a morir entonces no se pueden separar estas dos cosas y para terminar porque no quedan dos personas más me gusta mucho se ha nombrado la purificación espiritual se ha nombrado el trabajo con nuestro pensamiento y la respiración pero hay otra cosa que creo que que nombraba también Leonard que me gusta mucho que es el amor el amor el pegamento de todas las cosas lo que nos hace sentir que somos uno y para juntarlo con el tema me encanta la definición de inmortalidad física que dice amarte a ti mismo y a tu vida lo suficiente como para querer vivir y elegir vivir para siempre luego ya no importa cuanto vamos a vivir pero realmente Vicente decía hoy estoy vivo no solo hoy estoy vivo sino hoy quiero seguir viviendo hoy mi vida tiene una profundidad un sentido una una sensación de amor de gratitud que me hace que elija que el mismo que a nuestra pareja la tendríamos que elegir todos los días también mi vida elegirla cada día y si no es así que puedo hacer para cambiarla muchas gracias gracias Anoki la simplicidad y lo básico bueno pues bueno aquí ya estamos quedamos dos personas ya y bueno cosas muy interesantes van saliendo a mi a medida que vais hablando todos se me despiertan recuerdos de me viene a veces la voz de Leonard se me activa ahí como cuando Leonard decía alguna cosa me recordáis con algunas cosas que decís bueno pues ahora vamos a pasar vamos a pasar hemos visitado las Canarias las Baleares parte del norte de España del sur ahora vamos a a Galicia vamos a a Santiago ahí tenemos a María López que es renacedora también y y bueno yo ahí en Santiago de Compostela también conoció a Leonard y y María nos va a hablar de el gran reto de la nueva conciencia en la nueva humanidad la verdad que me suena muy atractivo este este título que le dio a su a su oratoria hola María estás por aquí María aquí estás hola sí buenas noches María buenas noches bueno muchísimas gracias por este momento de compartir con vosotros y de compartir bueno pues el nacimiento de Leonard y el el tema que o el enunciado que habéis elegido para esta celebración de su cumpleaños para mí bueno en mi opinión personal es el pensamiento más maravilloso de de lo que de lo que yo conozco que de Leonard a través de del revirtin y alguna cosita pequeñita que le he podido oír a él porque yo sí que estuve muy poco en su presencia pero creo que concebir la inmortalidad física realmente es cosa de audaces cosa de alguien con con mucho con mucho atrevimiento en el buen sentido de la palabra con un sentido de de la vida y de la utopía capaz de bueno de situar un pensamiento así pues en un lugar que que hace que todos estemos ahora hablando de él o por lo menos gran parte de 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 la población en diferentes países estemos hablando de de este tema eh leonard en un en un momento dado bueno he leído uno de de sus libros que él considera la la muerte como una entidad psíquica entonces claro la las entidades lo que hacen es adherirse a la energía de la persona y poco a poco ir ir tomando de esa energía para seguir vivas pero esto va en detrimento de de la persona va poco a poco eh bueno pues reduciendo su su capacidad para para vivir y su capacidad para tener una vida buena en cierto bienestar y a partir de ahí pues el pensamiento de la persona se empieza a ver condicionado empieza a ser un pensamiento cada vez más 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 limitante y poco a poco su cuerpo físico también va empezando a dar muestras de ese pensamiento que que ya se manifiesta como enfermo y la verdad es que si puede llegar incluso a ocasionar la muerte de esa persona entonces él las prácticas tan sencillas y tan eficaces que leonard nos nos dio para para que podamos hacer uso de ellas y podamos tener un buen nivel de vida y que varios ponentes ya mencionasteis son realmente a mi modo de ver la forma más sencilla y más directa de conectarse con la vida de subir la vibración y por tanto de si algún tipo de entidad o algún tipo de toxicidad energética se se pega nuestra aura pues se va a caer por decirlo de una manera coloquial se va a caer porque no va a resistir la vibración entonces creo que el estar en atención del pensamiento como también mencionaron algunos participantes anteriormente el estar en ese para mi también atención a la a la tradición al pensamiento de tradición porque solemos ir adquiriendo una serie de costumbres de hábitos que pueden venir de la familia pero también vienen de ciertas tradiciones que a veces incumben más allá del ámbito familiar pues en el ámbito social o incluso bueno pues el país en el que se esté y ahí también es importante tener una atención tener una una observación sobre ello y bueno pues poniendo esa conciencia podemos captarlos y sacarnoslo de encima por decirlo de alguna forma los momentos que estamos viviendo de tanta transformación en el planeta son momentos que revelan un profundo proceso sanador sanador para la humanidad pero sanador también para los demás reinos porque el planeta nos contiene a todos y a todos como hijos e hijas de manera que este este proceso de sanación nos afecta directamente y por igual con las peculiaridades de cada reino así que si la humanidad se propone remontar este proceso sanador a mi modo de ver ha de ser a través de la conciencia no dejarnos en la ignorancia no dejarnos en el bueno ya pasará porque no pasará por eso el el tema de la inmortalidad para mí va directamente ligado a esta conciencia de la nueva humanidad si realmente queremos ser una humanidad sana una humanidad saludable con un bienestar para para disfrutar disfrutar del día a día hemos de tener el atrevimiento de plantearnos cosas como la inmortalidad física y para mí aquí lo fundamental al menos en el momento que yo estoy viviendo es el hacerme la pregunta si realmente quiero quiero ir a por ellos y realmente quiero ser inmortal más allá de que coincido con alguno de los ponentes ya somos inmortales obviamente pero si queremos ir más allá y pues alcanzar esa vida longeva y alcanzar esa inmortalidad física yo creo que sí hay que hacerse la pregunta porque esta pregunta pues supone cosas como realmente quiero superar el duelo de que conlleva que las personas de mi entorno o las personas queridas se puedan ir antes que yo o quiero soltar el mundo tal como lo conozco y aventurarme a algo diferente quiero ejercitar mi capacidad de adaptación ante lo desconocido quiero realizar el esfuerzo de crear crear una nueva vida y crearla puede que encontrando a muchos otros que también estén en una creación similar pero otra condición que para mí supone esta pregunta de si realmente auténticamente quiero ser inmortal sería quiero rendirme a la experiencia en sí misma porque para mí la inmortalidad física supone la purificación espiritual por toda por todo lo que conlleva por esa capacidad que hay en el ser humano de crear también por esa capacidad que hay en el ser humano de superar miedos de superar retos y claro todo eso si lo ponemos en el día a día lo ponemos en una disciplina que podemos acompañar y bueno debemos acompañar de las prácticas que conocemos pero es un reto yo sinceramente todavía no me contesté la pregunta así que lo que sí tengo por cierto es que el revirtin como tal y el pensamiento de leonard acerca de la inmortalidad física y todo lo que él nos legó es un camino de vida y para mí sin duda alguna es el camino que une a Dios creo que somos energía y esa energía aunque tenga una forma física sigue siendo energía divina y somos seres de espíritu con un compromiso en la tierra pero un tiempo me gustaría dejarlo aquí muchísimas gracias 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 a ti María por tu aportación y bueno pues ahora ya quedo yo por exponer un poco y bueno luego si hay alguna persona que estáis aquí en el público y que quiera a lo mejor aportar algo pues también quizás pues pueda haber un espacio para ello entonces bueno yo quiero hablar del estilo de vida inmortal yo cuando era muy pequeñito me acuerdo que nací en un pueblo entonces cuando moría alguien del pueblo y tal te venían y tal y yo decía no pues yo nunca voy a morir y me decían tú vas a morir como todos pero yo no yo no me lo quería creer eso yo yo que yo mi actitud era otra no era no no yo no voy a morir yo no sé qué es eso a dónde van pero yo no yo eso no lo quiero para mí y y entonces bueno luego con el transcurso de los años pues bueno eso se deja ese ese pensamiento se me fue y luego cuando conocí a Leonard y y te hablaba en sus seminarios de la inmortalidad y te los ponía pues con esa estructura que hacía él con también con los conocimientos de de su experiencia de haber conocido a gente que llevaba muchísimos años en ese cuerpo físico pues ahí se me despertó otra vez esta esta inquietud y y bueno después de 10 años practicando el reverse y la purificación pues digamos que 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 lo que me ha llevado es crear un estilo de vida un estilo de vida en el que me cuido más ¿no? el cuidar más lo que son tus pensamientos cuidar tu alimentación tu cuerpo físico a través de de como decía por ejemplo alguna otra persona ¿no? por ejemplo Alex el tener una práctica del cuerpo que te permita pues alimentarlo ¿no? nutrirlo de vitalidad me acuerdo que Leonard decía alguna vez que decía fíjate lo inteligente que es el cuerpo que hay personas que tardan en destruirlo 50 años con sus pensamientos negativos ¿no? y el cuerpo genera una bioquímica y un y se protege hasta el final ¿no? y es súper duro y es verdad tiene una inteligencia increíble entonces esto también me lleva a pensar cómo yo puedo aunar mi mente con mi cuerpo que sean uno realmente que se cuiden que se amen ¿no? y entonces para mí hay tres hay tres pilares de este estilo de vida ¿no? que son el trabajo con la mente digamos también el trabajo con el cuerpo y el trabajo espiritual las prácticas espirituales porque por un lado con la mente tenemos que trabajar nuestra autoestima antes hablaba Anoki del amor ¿no? y es verdad necesitamos de algún modo desarrollar amor hacia nosotros mismos no desde el egocentrismo sino desde la compasión y necesitamos para ello sanar esas heridas que se producen a temprana edad en la infancia o en el guión natal y eso requiere de tener una conciencia como decía María ser conscientes de qué estamos creando en nuestra vida o decía Vicente también antes de darnos cuenta de nuestros pensamientos ¿no? que estoy pensando ¿no? si me lleva a lo que yo quiero o me está ayudando a destruir lo que quiero entonces la conciencia es decir trabajar con la mente se trata de trabajar toda esta parte emocional estas heridas de nuestra infancia poner conciencia ahí y darnos amor darnos amor y darnos mensajes realmente que nos conecten con la verdad más elevada ¿no? y por otro lado digamos que la parte de trabajar con el cuerpo va ahí ¿no? cuerpo emociones vibran todas vibra todo en el cuerpo y el cuerpo es el que somatiza estos pensamientos estas emociones entonces un estilo de vida inmortalista o longevo es un estilo de vida que también tomas conciencia de tu cuerpo de cómo se siente qué parte del cuerpo está más densa hoy o si está liviano y hacer prácticas que te ayuden a mejorar tu físico ¿no? que te sientas bien en tu cuerpo porque si me siento bien en mi cuerpo voy a tener a tener ganas de seguir sintiéndome bien y hacer cosas que seguir haciendo esas cosas que el cuerpo agradece por otro lado estaría la parte espiritual que es la que nos conectaría realmente con ese propósito de ese alma del espíritu que habita en nosotros esa parte interior que es realmente la conexión si logramos conectar ahí a través de las prácticas pues con la respiración con dándonos baños pasando tiempo con el fuego con nuestra alimentación ¿no? cuidando mente cuerpo pues nos va a ayudar más también a conectar con ese ser interior que hay en nosotros y que tiene las respuestas de qué hago aquí cuál es mi propósito hacia dónde quiero ir y eso es aunar tus valores con una filosofía de vida de tener una mente abierta porque también el hablar de la inmortalidad física es algo de personas digamos valientes y que tienen una mente abierta sin complejos porque hoy en día estamos viendo como la ciencia el otro día leía un artículo de un médico que está que ha desarrollado una píldora que simula el ayuno y como el ayuno tiene grandes beneficios para regenerar el cuerpo y rejuvenecerlo pues usa esa píldora pero esa píldora también la tenemos a través de nuestra capacidad de conectar nuestro cuerpo con nuestro ser espiritual y desde ahí digamos que se activen esos conocimientos o intuitivos a veces o que nos llegue alguien como le pasó a Mavi que fue a ver a Babaji y de repente empezó a sentirse más en paz y poder regresar a casa y hacer su trabajo pues cuando estamos conectados con un estilo de vida que unifica la mente el cuerpo y el espíritu como ya decían los griegos pues esto nos va a hacer ser como un toroide que está en unión perfecta en su espacio donde está y en el universo en este caso en la tierra que es donde habitamos y luego el tema de la inmortalidad física hay cuerpos sutiles también voy a expresar un poco mi idea sobre ello también es un poco tenemos cuerpos sutiles que hay personas que tienen la capacidad de verlo y hoy en día también hay máquinas que fotografían y que ven esos cuerpos sutiles el cuerpo denso es lo que más es lo que podemos ver pero bueno también es un cuerpo que se puede regenerar que se puede teletransportar que se puede bifurcar que podemos llevárnoslo a la hora de partir que uno lo logre pues si es su meta pues puede a lo mejor lograrlo o no pero la mente abierta te abre a que hay esas posibilidades aunque no vibren en ti ni tengas esa esa necesidad de búsqueda pero sí saber que eso existe y que si un día pues tengo el anhelo o el deseo de indagar ahí que puedo hacerlo ¿no? y como decía Alex pues bueno la esperanza de vida está creciendo cada vez más y si una persona va a llegar a 100 años con facilidad al menos que llegue en unas circunstancias físicas emocionales y mentales que te permitan disfrutar ¿no? de este tiempo que estás pasando aquí y bueno como ya también ya nos hemos pasado 20 minutos del horario previsto pues bueno lo voy a dejar aquí porque se han dicho muchas cosas y bueno pues lo he dicho Irene ¿qué te parece si abrimos un espacio? muchas gracias a todos por estar por venir y crear esta comunidad ¿no? que en el fondo somos todos una comunidad que nos inspiramos unos de otros y bueno ¿qué te parece Irene? si abrimos 10 minutos a lo mejor si alguien quiere aportar algo o preguntar algo y yo creo que hasta 2 horas pues podemos alargarnos a 10 minutos más creo decir dentro de 10 minutos llevaremos 2 horas no sé qué opina Jaike Jaike ¿podríamos hablar un poco más? 10 minutos más? ok dice que sí vale sé que Neido quería compartir perfecto gracias Irene y gracias Armando por este encuentro a ver yo estuve estuve viajando con Leona hace 6 meses perdona Neido perdona un momentito Neido no te vemos no sé si podrías abrir la cámara o espera perdón es que la quité antes si es posible vale estuve viajando con Leona 6 meses y bueno y estuve en diferentes varios en diferentes países con él en diferentes entrenamientos estuve con también junto con con Jesús y y Alfredo no sé si lo conocen a Jesús que es el marido de de ay se me fue de de Sara de Sara se me fue el nombre y y y Alfredo no y solamente quería compartir una revelación que yo tuve eh con con Babaji en 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 esto en como se llama en Aracena Irene como se llamaba ese lugar que donde hicimos el encuentro es que yo tengo muy mala memoria en Aracena Aracena yo siempre digo Aracena también vale en Aracena me acuerdo yo que después de un entrenamiento que tuvimos de siete días eh pues Leona me preguntó que que iba a hacer no Leona iba a hacer tres días de ayuno y yo le dije pues yo quiero hacer tres días de ayuno no y también estar con el fuego pero en ese momento en ese lugar donde estábamos haciendo el entrenamiento había un grupo de gente eh que estaban haciendo otras cosas que ahora no me acuerdo muy bien que era creo que era un encuentro de yoga o algo así entonces eh yo le digo pues yo quiero hacer tres días de ayuno y Leona me vio como un poco así no tres días de ayuno pero si tú has venido a practicar aquí en cierta forma tú deberías hacer otra cosa pero yo le dije que yo quería hacerlo no y él me respetó pero me acuerdo que yo fui a un duni que había ahí y comencé a respirar y a estar con el fuego y tenía una imagen de Babaji y Babaji de repente eh psíquicamente me dijo Neido tú qué estás haciendo y yo coño pues respirando y aquí con el fuego y digo no no eso no es tu misión ahora tú te tienes que levantar e ir abajo donde está esa persona y ofrecerle sesiones de respiración y yo coño no pero si yo estoy aquí cómodo con mi fuego no 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 te vas y das sesiones de respiración porque todo renacedor tiene esa obligación y este sino como esa misión en la tierra que decía Leona que éramos como los los aspiradores espirituales la aspiración espiritual me levanté bajé y conseguí dos personas dos clientes a dos chicas me acuerdo una de ellas me pagó y otra no me pagó este le dije que me pagara lo que ella sintiera no pero di mis dos sesiones de respiración en yo no sé si esto lo conté cuando hice el entrenamiento ahí con Leona y le di las dos sesiones de respiración no me acuerdo clarísimamente entonces ahí sentí como ahora yo no estoy dando sesiones yo he dejado de aunque no sé no he dejado de ser renacedor pero siempre he conectado con eso y fue el mensaje que más me llegó a mí de Leona de que éramos aspiradores espirituales tenemos que tener ese amor hacia la gente de poder procesar la energía negativa de la gente y limpiar no no porque el objetivo de limpiar no a través del fuego el agua la respiración el amor los maestros los santos es es pues absorber esa energía negativa esa energía esa polución y y limpiarla no entonces para mí ese mensaje de Leona fue la que lo que a mí realmente me llenó y y realmente lo que estoy practicando en este momento cuando estoy en la calle en un supermercado un día me acuerdo que con Leona estuvimos estaba yo con Jesús y Leona en Argentina imagínate en Buenos Aires una capital de 20 millones de habitantes y teníamos que ir a un lugar y Leona me dijo cómo vamos y yo le dije a Jesús Jesús pues mira vamos en metro porque es lo más barato y Leona repetó nuestra decisión nos metimos en el metro no te puedes imaginar cómo iba ese metro de gente pero lleno pero hasta los topes pero Leona se metió y estuvo con nosotros no sé cuántas paradas de un lado de un lado a otro de un lado a otro hasta que llegamos a casa de una renacedora que ahora no me acuerdo el nombre y me acuerdo que Leona estaba en el suelo y dice estoy agotado chico estoy reventado y yo digo bueno yo le digo bueno Leona ¿qué quiere que haga? fue la decisión es la decisión que tomamos ¿no? y nos pidió por favor podemos regresar en taxi entonces yo digo bueno vámonos en taxi porque no te voy a volver a meter en el metro ¿no? entonces ahí yo sí pude aprender de él el amor tan grande que tiene por la humanidad ¿no? que no le importó meterse en un metro pero con lleno que íbamos parado íbamos y a reventar ¿no? entonces ese ha sido para mí la lesión más grande que me ha dejado Miliona y la verdad que haber viajado seis meses con él fue totalmente increíble solamente quería decir eso gracias gracias quedan más o menos cuatro minutos para las diez si alguien más quiere añadir compartir blanca me parece no te oímos no te oímos blanca el audio lo tienes bien pero no no se te escucha es decir lo tienes abierto aparentemente no se escucha vamos a dar paso a ver si alguien más quiere decir ah mira a ver blanca a ver no continúa sin escucharse que lástima alguien más quiere compartir algo en estos últimos minutos hasta que blanca solucione si queréis que puedo comportar algo yo o no Irene si si nadie más quiere comentar nada bueno es que comenta neido ha mencionado alfredo y me acordé que estaba con leonard en seminario y me acerqué alfredo y porque yo no sé cuando en algún momento escuché la anécdota que Babaji se había encarnado en un niño en Italia y esto me parecía muy raro tampoco entendía nada y se le pregunté alfredo y y dijo no esto es el Laila esto pasa a veces ¿no? puedo tomar el cuerpo de 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 alguien ¿no? y y y bueno alfredo la respuesta fue Laila y por eso estaba trayendo espero recomendar ese libro el juego del conocimiento de sí mismo de Harry que explica el el juego de Lila Laila bueno no sé Lila en español y que habla un poco lo que mencionaba alguien lo mencionó Lila no sé quién creo que Beverly bueno es que lo un poco retomar abrir la reflexión abrir vuestras mentes a entender que el cuerpo inmortal Baba Ji no es Baba Ji no era aquel cuerpo Baba Ji es Baba es Señor Baba Ji es un diminutivo del Señor el Ji normalmente es un diminutivo es como el Señor tendría que ser como un avatar una manifestación divina de Dios una encarnación de Dios no me he acordado de esa anécdota y la quería compartir gracias Alex pues Blanca continúa sin poder ¿verdad? no bueno pues no sé Armando qué te parece si ya podemos cerrar llevamos dos horas justo ahora podemos despedirnos y bueno yo estoy encantado de de la comunidad que que somos toda la gente que hemos estado aquí y bueno daros las gracias por vuestras aportaciones vuestra presencia y a ver si nos reunimos otra pronto de nuevo yo me decía que era muy importante la comunidad espiritual no se puede llegar a ningún otro lugar sin ninguna comunidad y apoyo de la comunidad correcto sí sí es cierto insistía mucho en eso es verdad siempre 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 lo decía es que bueno hasta nadar un deportista un tenista él dice todo lo que he logrado no lo he logrado sin el resto de las personas entonces no vas a conseguir nada sin ninguna comunidad y hay que formarla y hay que mantenerla siempre muchas gracias y hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer a todos en el nombre de RIBA RIBA International Breathwork Association por los hermosos 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 no entendí todo pero la energía de todos los hermosos hermosos quiero agradecer en nombre de RIBA de la RIBA International Breathwork Association pues nuestros compartires y el amor no lo ha entendido todo pero ha podido sentir ese amor de comunidad muchas gracias así que para celebrar el cumpleaños de Leonard hemos tenido un encuentro en alemán dos en inglés y uno en castellano y gracias a Heike también pues por porque bueno de algún modo es la la que ha propulsado esto así que muchas gracias Heike My pleasure Om Namah Shibaya Om Namah Shibaya Gracias a todos Hasta pronto Bye bye Gracias Buenas noches Buenas noches Heike contigo estuve en Brasil no sé si te acuerdas